¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal de JOTACAP Estamos viendo el metro Otra vez el metro, eh Cómo nos gusta el metro, chicos Pues sí, estamos en el metro Instancia a la distancia Y no sé chavales, pues aquí estamos Llegando de trabajar Llegando del curro Y nada, muy tranquilo, todo muy tranquilo No os preocupéis, está todo controlado en el aeropuerto Si vais a viajar, podéis viajar Que está todo controladísimo, eh Os dice de JOTACAP Y nada, chavales, pues ya sabes Estamos aquí ¿Qué viene el metro? ¿Qué viene el metro por ahí? ¿Qué viene el metro? ¿Qué viene el metro? ¡Llega el metro! ¡Llega el metro, chicos! ¡Llega el metro! ¿Habéis visto cómo llega el metro? ¡Qué bueno, eh! ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado el metro, eh? ¿Cómo ha llegado el metro? ¡Ah! ¡Hostia! Y nada, chicos Mira, mira, mira ¡Madre mía! Y la bolsa, eh Y la bolsa de JOTACAPI que no falté Así que nada, chavales, pues ya sabéis Estamos en el metro Y nada Aquí estamos En el metro Ahí sigamos la casa Y nada Se os queda todo El resto para llamar a vosotros ¡Nos vemos! ¡Chao!